un abrazo querido tuerquero de corazón querida tuerquera de corazón que dios te bendiga que dios te acompañe por supuesto por favor escríbenos en los comentarios desde dónde estás viendo la tuerca nos encanta ver tus mensajes y por favor cuando termines de ver el vídeo compártelo con alguien más ese es el trabajo de todo tuerquero que hay viralizar a jesús cuando tengas tiempo vente a la biblia al segundo libro de las crónicas ok al segundo libro y léete desde el capítulo 17 del capítulo 20 va a conocer un personaje muy especial se llamó josafat un rey que en medio de una circunstancia a ver un rey muy bendecido dice que jehová estuvo con él así como el señor ha estado con nosotros bendiciendo dirigiendo acompañándonos tantas razones para confiar en sus planes sin embargo en medio de una decisión que tenía que tomar pidió la voluntad de dios pidió conocer la voluntad de dios tenía que dar una respuesta una respuesta que tenía que ver con una guerra una guerra a la que lo había invitado un ser perverso llamado acá terrible algún día te voy a hablar de él la palabra de dios dice que el señor le mandó respuesta a través de micaías un profeta y dice que micaías le dijo no subas a esa guerra no vayas a esa guerra va a morir un rey van a quedar esparcidos como ovejas sin pastor el señor no va a estar contigo sin embargo la biblia dice que josafat no hizo la voluntad de dios hizo su propia voluntad y sabes que sucedió sucedió que la palabra de dios se cumplió porque la palabra de dios no sólo se cumple cuando te ofrece bendición y prosperidad la palabra de dios también se cumple cuando anuncia dolor y destrucción el rey acá fue muerto josafat salió arrancando como una rata de alcantarilla y finalmente lo que dios había anunciado que sucedería eso mismo pasó la historia después continúa y habla de la redención de dios con josafat habla de que el señor le perdonó y finalmente habla de que dios incluso estuvo dispuesto a darle victorias bendito dios de misericordia sin embargo la tuerca del día de hoy la quiero compartir con aquellos que saben cuál es la voluntad de dios pero no están dispuestos a hacerla sabes que dios ya te ha mandado muchos mensajes directos al corazón diciéndote que es tiempo de entregarte a jesús pero no estás dispuesto a hacerlo la tuerca del día de hoy está hecha para aquellas personas que dios ya de muchas maneras te ha dicho que te alejes de esas personas tóxicas que inundan tu vida de pensamientos equivocados de vicios que te avergüenzan pero no estás dispuesto a hacer su voluntad la tuerca de hoy está dispuesta para aquellos que notoriamente han oído a dios hablándote respecto a un pecado que te cuesta abandonar a pensamientos que te hacen daño invitándote a salir de un trabajo que obviamente no le honra no le glorifica no sé cuál será tu situación pero te estoy hablando a ti a ti que ya sabes cuál es la voluntad de dios ahora la pregunta sería para qué pediste conocer la voluntad de dios sólo para saber qué quería dios o para hacer su voluntad dios no sólo está interesado en que tú conozcas su voluntad dios está enteramente interesado en que tú hagas su buena santa y perfecta voluntad para que tu vida sea prosperada para que la sonrisa brille en tus labios para que las tormentas de aflicción no inunden tu vida hoy te quiero hablar a ti que ya sabes que tienes que tomar una decisión por más dolorosa que te parezca por más poco aceptada socialmente que a veces te parezca ya sabes lo que tienes que hacer te doy un consejo hazlo obedecele al señor de una vez por todas deja de ser tan terco tan terca cuántas veces te vas a pegar con la misma piedra cuántas veces van a caer lágrimas de tus ojos por tus fracasos verá que sos deja que él te tome deja que él te inunde deja que él haga su voluntad en tu vida pero dios no te va a obligar él solamente te invita a una vida diferente josafat lo entendió con lágrimas josafat tuvo que ver sangre derramada para entender el fracaso de hacer su propia voluntad en desmedro de la voluntad de dios no seas igual no seas igual recapacita actúa y decide y si vas a decidir decide por jesús te mando un fuerte abrazo mira si este vídeo fue de bendición para ti por favor compártelo con alguien más suscríbete a nuestras redes sociales participa arroba pastor andrés dinamarca en todas nuestras redes sociales y también en telegram búscanos como la tuerca oficial para que te lleguen los vídeos a través de esa red te mando un fuerte abrazo que dios te bendiga y te digo como tantas veces que esto fue la tuerca dios te bendiga chau chau